Tu anhelita es lo que necesitas, dale gata, dale muñequita Yo suadita soy tu mamacita, dale gata, dale muñequita Mami acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número uno El número uno, bebé, loco No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mi estando bien borracho Y te quieres pegar un malazo viendo mis fotos Con el corazón roto, conmigo te sacaste la loto Ese es el loto, yo soy tu santa y tú mi devoto Le caigo el flow, el booty, el porte Y la que pueda que soporte No te me acerques si no traes el flow, mamalón Yo no quiero nada serio, yo quiero plan de ya Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, biriba Toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, biriba Toma, toma Um, dois, três Vem, toma, toma Vem, toma, toma Vem, toma, toma Tu jebo donde andas Si Que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes Ya quiere que le de Y después le levanta Blanquita parece holanda Pero se pone un cuatro Y yo le digo baby Dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Me hicieron que me juzgué Y ahora es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Cómo que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice Pásalo, los dos bien locos Viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers Ni este metiche quiere que me Give you all the fame You feel no more pain Love already made Love you like a gentleman The glory and the gain You help you with the strain And follow with the pain All the pain and the tears You'll never feel again I'm here with the glove And I love you my dear Say the charity didn't care I'll buy you plenty where All your pain I will share Haters out of work Nobody in a fair When we have been a fair I'll take you very careful Cause my heart is full of care And looking in my eyes You will see my life is fair Love Yeah The best you ever had That's when it comes to love Nobody call love Better than the hard of luck Hombre, como De la que de money Juego me que humado Brinda, yo body put it on my angle Femme, te tengo, look, lo que se me pago Capriche, porque me la chiche Chiche Hace tiempo le paga el switcher Lo que sea, biche Lo que prefiero A biche que berrinche Y por todo el boulevard Con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra del lado Por la zapata el oro trae el mando Tirando linea Chiche, smile at me I don't really know what it means So, see I'm in a bit of a limbo Still, I will make it move When this young girl Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Ella huele distinto, oye Por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgao Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana No se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta O si ando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ella apriete no se gana tu balas y alma Que a nuestra ropa la disco va a mostrar La tu huella loco me la va a robar Si no ha estado tuta de no pueden conmigo frontear A toda mi pandilla le gusta ganar Toma chupete, importante que aprieten Ya le voy a bailar el chipete En cuatro ponerte cajito con billete Tengo a...